Las asociaciones médicas han informado que en el plan de vacunación contra el COVID-19 en Colombia no están incluidos en la primera fase de inmunización ni los anestesiólogos ni los pediatras. Por eso presentaron al gobierno nacional una propuesta de los puntos que consideran se deben cambiar. Según el plan de vacunación, en la primera fase de aplicación está el 100% del personal administrativo que labore dentro de los servicios de urgencia, hospitalización y unidades de cuidado intensivo, vacunadores y personal que realice intervenciones en campo ante un caso de COVID-19, también equipos de vigilancia epidemiológica. Ante esta caracterización, asociaciones médicas aseguran que quedaron excluidas, por lo que pidieron al Ministerio de Salud que se les tenga en cuenta. Como Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación solicitamos al Ministerio de Salud que los anestesiólogos y que el personal de área de quirófanos sea incluido en la primera etapa de vacunación. La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación manifiesta que la operación de pacientes es riesgo para ellos, pues muchos pueden ser asintomáticos. Los pacientes que se someten a cirugías urgentes, como cesáreas, como apendicectomías, llegan con COVID o con alta sospecha de esta enfermedad. De otro lado, el gremio de los pediatras mostraron su preocupación. Con asombro y preocupación encontramos que hemos sido excluidos de la primera línea de vacunación los pediatras y las subespecialidades pediátricas. Nuestro gremio ha atendido la pandemia en los diferentes niveles, unidades de cuidado intensivo pediátrico y neonatal, áreas COVID, servicio de urgencias y servicios ambulatorios. El Colegio Médico de Bogotá mostró su preocupación por cuenta de las garantías de accesibilidad para que haya igualdad en la aplicación en torno a la población de bajos recursos. ¿Cómo son los criterios de compra, de distribución? Esto es una cosa fundamental para contribuir a la transparencia y a la democracia en medio de una pandemia. Las agremiaciones enviaron sus peticiones al Ministerio de Salud para que sean tenidas en cuenta en las modificaciones al decreto de vacunación que serán conocidas en los próximos días.